Buenas noches, habla de Nayib Bukele. Ah, y usted... Habla con Don Will en el programa. ¿Usted es Don Nayib Bukele? Sí, habla de Nayib Bukele, sí. Ah, ok. Ahorita le pasamos a Don Will, Don Nayib. Bueno, señor presidente, buenas noches. Eso le pasa, señor presidente, porque no está viendo el tele. Sí, lo estoy viendo. Me pasó porque hay un delay, entonces son como 10 segundos después. Ah, sí es cierto, en el cable va... Yo estaba hablando y te veía hablando con Romeo, y yo decía, no es Will. Ajá, es que en el cable va 30 segundos atrasado la señal. Ah, pues eso, por eso me pasó. Ajá, ok. Bueno, señor presidente... Un saludo a todos estos días, Will. Yo sé que te ve mucha gente. Un saludo a Romeo también. Eso le iba a decir que nos está acompañando Romeo, Romeo Lemus. Sí, ya lo hice, aquí lo estoy viendo. Ahí sonriendo, está riendo de mí, pero no importa. Ya me ha puesto la foto, así que ya no se ve. Ok, Romeo, un saludo ahí también, señor presidente. Es que, presidente, me estoy riendo porque Will, que ya tiene bastante trabajo en televisión, debe saber lo que es un delay, ¿no? O sea, 10 segundos. Bueno, presidente, un abrazo. Me da gusto poder conversar con usted. Quiero hacerle una pregunta nada más, porque es importante. Sé que tiene mucho en su agenda. Hola. Presidente, hemos visto, hemos hablado con Will sobre el tema de la pandemia y cómo, por ejemplo, Norman Quijano, ¿no? Está hablando de cementerios de muerte mientras el gobierno... ¿Perdone? Dile la pregunta. Bueno, la pregunta, sí. La pregunta, presidente, es la siguiente. A ver, explícanos un poco este operativo que se ha desarrollado de los hospitales periféricos, ¿no? hacia el hospital El Salvador. ¿A qué se den ese operativo, presidente? ¿Cómo le explica usted? Gracias, Romeo. Bueno, perdón por el delay de 10 segundos. Pero sí, lo que se ha hecho es... El hospital El Salvador, mucha gente no entendió cómo se concibió. Y es que nosotros, en marzo, a principios de marzo, cuando esto iniciaba, en El Salvador no había ni siquiera un solo caso. Tomamos la decisión de hacer este hospital. Básicamente, lo voy a decir en términos así, campechanos, digamos. Nosotros pensamos en la historia de la hormiga y el grío. Que estaban en verano, el grío tocando la guitarra y la hormiga estaba guardando comida. El grío se burlaba de la hormiga porque la hormiga estaba trabajando mientras él descansaba. Pero cuando vino el invierno, la hormiga tenía comida guardada y el grío, pues, no tenía que comer. Entonces, el hospital fue algo así. En marzo, nosotros no necesitábamos el hospital. Tampoco lo necesitábamos en abril. Pero en marzo, sin tener un tan solo caso en El Salvador, decidimos hacer el hospital. Empezamos a construirlo. Y ahorita, pues, ya terminamos la primera fase, el 21 de junio. Y ahorita ya estamos terminando la segunda fase que se va a inaugurar el 5 de agosto. Ya en una semana, más o menos. Con eso, vamos a incrementar lo que tenía El Salvador, que eran 30 camas de cuidados intensivos funcionales. Lo vamos a subir a 1.227 camas. Por las mil y pico que va a tener el hospital de Salvador de cuidados intensivos, aparte de las que se van a hacer después de cuidados normales. Pero mil y pico de cuidados intensivos, más las que incrementamos en todos los demás hospitales. En el Rosales, en el San Rafael, etcétera. Llevando a las 157 camas de unidades de cuidados intensivos. Entonces, nosotros vamos a incrementar en un 4.000%. 4.000% de incremento, lo que había en unidades de cuidados intensivos antes, lo que nos heredaron los 40 años anteriores. La gente dice 30 años, pero como que en la guerra estábamos en la gloria, ¿verdad? Con los 40 años anteriores, de 1980 para acá, 30 camas de cuidados intensivos funcionando, y nosotros vamos a entregar en pocos meses, o en un año o dos meses, digamos, de gobierno, 4.000% más, es decir, 40 veces más, 1.200 y pico de camas de cuidados intensivos. ¿Qué nos ha dado esto? La gente dice, bueno, pero es que el hospital de Salvador no se puede llegar así nomás. Es decir, el hospital de Salvador no tiene consulta externa. Uno no puede llegar y decir, fíjese que me duele la cabeza y creo que tengo COVID. No funciona así, porque el hospital de Salvador no tiene un área de consulta externa. Aún en un futuro se le va a construir una. Entonces, el hospital de Salvador solo tiene la atención médica. Entonces, tú vas, ¿cómo funciona? Tú vas a cualquier hospital del país, al Rosales, al Saldaña, al Zacamil, al Cisón Militar, al Hospital Militar, a cualquier hospital de San Juan de Dios, al otro San Juan de Dios en Santana, a todos los hospitales, a los 30 hospitales nacionales, al MQ, al Hospital General del Seguro Social, y te atienden ahí. Y luego, ahí hay camas. Ahora, gracias a Dios, recordamos que nuestro sistema prácticamente colapsó en junio. Incluso hubo unas fotos que salieron en redes sociales donde la gente ya estaba en las salas de espera durmiendo. Había gente en los pasillos durmiendo, en colchonetas. Y esas fotos se dieron en El Salvador, reales, en junio. Y ahora estamos finalizando junio y ya no se volvieron a ver esas imágenes. Entonces, cualquier persona se preguntaba, bueno, ¿pero qué pasó? Si nuestro sistema estaba prácticamente colapsado, con la gente durmiendo en las sillas de las salas de espera, con la gente conectada a tanques de oxígeno en una colchoneta en el suelo, durmiendo en los pasillos, los enfermos, los pacientes. Entonces, ¿cómo es posible que si estábamos colapsados en junio, ahora con más casos diarios, con más personas contagiadas diarias, con más casos totales, con más casos activos, no se den ya esas fotografías? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el Hospital El Salvador agarró todo ese excedente de los hospitales y desaturó, descongestionó la red de hospitales nacionales. ¿Cuál es el problema? Que tú descongestionaste el Hospital Rosales hoy en la mañana y en la tarde ya está congestionado otra vez, porque llega gente, más gente enferma, más gente pidiendo atención. Y ahí sí hay consulta externa. Llega la gente y le dice, yo tengo tal síntoma, lo mandan al gripario, así se le llama, no como Rodrigo Abre, que es una gripa, pero ahí se llaman los hospitales griparios. Y ahí le hacen los exámenes y todo, y si es sospechoso de COVID, lo mandan al área de COVID, si es no sospechoso, lo mandan al área de sospechosos de COVID, perdón, si es confirmado COVID, porque la prueba PCR se manda al área de confirmados COVID y se le da el tratamiento que se le da y se lleva de nuevo al hospital. Entonces el hospital El Salvador tiene que estar recibiendo constantemente toda la sobrecarga de todos estos hospitales para que tú no vuelvas a ver esas imágenes como se ven en Guatemala, como se ven en Honduras, como se ven en casi todos los países del mundo, como vimos en Ecuador, en Perú, en Chile, en Brasil, e incluso la vimos en Estados Unidos, no sé si España, Italia, etc. Y las que vimos en nuestro propio país en junio, no las queremos volver a ver, y entonces el hospital El Salvador tiene todos los días que está recibiendo pacientes de todos los hospitales del país para descongestionarlos y desaturarlos, tanto que ayer el MQ prácticamente tenía la UCI vacía. El hospital MQ del Seguro Social tenía la UCI vacía, la unidad de cuarentena intensiva vacía. Pero yo te apuesto que hoy ya está llena, o ya estará semillena de nuevo, y tendrá el hospital El Salvador que recibir más gente del MQ para volver a desaturar el MQ y el general y todos los demás hospitales que te mencioné y los que no te mencioné, para que todos los hospitales puedan seguir atendiendo pacientes COVID. Este hospital nos ha convertido en el país con más camas de cuarentena intensiva en toda Centroamérica. Antes Costa Rica nos llevaba, bueno, como ellos mismos dicen, nos llevaban 40 años de ventaja. Nosotros teníamos 30 camas funcionales, 80 nominales. La diferencia entre funcionales y nominales es que nominales que dicen que es una cama de cuarentena intensiva, pero el aparato no sirve. Entonces funcionales habían 30, igual nominales habían 80, y Costa Rica tiene 640 camas de cuidados intensivos. Entonces, imagínate la diferencia entre 30 y 640. Pero ahora nosotros tenemos más de 1.200 camas de cuidados intensivos. Entonces ya El Salvador es el país con más capacidad de todos los países de Centroamérica, e incluso me atrevería a decir que El Salvador tiene más capacidad ahorita, bueno, el 5 de agosto, cuando inauguramos la fase 2, El Salvador va a tener más capacidad en camas de cuidados intensivos que todos los demás países de Centroamérica juntos. O sea, si sumas Guatemala, que tiene triple población que El Salvador, si sumas Honduras, si sumas Nicaragua, si sumas Costa Rica, todos los países de Centroamérica juntos, no van a tener la capacidad que El Salvador va a tener a partir del 6 de agosto, cuando ya inauguramos la fase 2 del hospital, que lo que va a hacer es que ya una vez llena la fase 1, va a necesitar seguir recibiendo más gente, que llegue al Rosales, que llegue al Saldana, que llegue al Sacanil, que van a necesitar seguir recibiendo gente. Y entonces la fase 2 nos va a permitir poder seguir trasladando 50 pacientes un día, 30 pacientes el otro día, 40 pacientes el otro día, y de esa manera mantener nuestro sistema sin esas imágenes que vemos en otras partes del mundo donde la gente está en el suelo, donde están los parqueos, donde están todos en la calle, mojándose en la lluvia, sino que tenemos a nuestros pacientes atendidos de la mejor manera posible como un país del primer mundo, o mejor incluso, porque en países del primer mundo lastimosamente hemos visto en Nueva York, en Houston, en Madrid, hemos visto cómo se han colapsado los sistemas del primer mundo y nosotros tuvimos un esbozo de eso en junio, pero gracias a ellos, con la apertura del Hospital El Salvador y con cada día que se va ampliando más y con la inauguración de la segunda fase, el 5 de agosto, vamos a tener espacio, espero yo, para cubrir toda la pandemia, espero, eso también dependerá del cuidado que tengamos los salvadoreños de distanciamiento social, de usar mascarilla, de lavarnos las manos, usar alcohol gel, etc., porque los hospitales, por más que construyamos, por más que ampliamos, por más que compremos equipo, por más que damos el hospital más grande de Latinoamérica para atender COVID, por más que tengamos tecnología, doctores, enfermeras, trabajadores de la salud, etc., no es infinito, infinito solo Dios, y entonces, pues va a llegar un punto donde que si esto sigue subiendo, 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 pues va a rebalsar, tengamos lo que tengamos, pero gracias a Dios, hoy por hoy, lo hemos logrado contener, gracias a este hospital y a estos traslados que ves tú todos los días, al final, el hospital de Salvador beneficia a tres grandes grupos, número uno, a los salvadoreños que son atendidos ahí, obviamente, y a su familia, pues que son los que, de primera mano, te pueden decir, sí, a mí me atendieron ahí, me atendieron bien y tal, segundo, sirve a toda persona que está siendo atendida en cualquier otro hospital, porque esa persona que está en ese otro hospital, tiene espacio en ese otro hospital, gracias a que el hospital de Salvador agarró la sobrecarga de esos hospitales, y al final, le sirve para todo el sistema de salud de Salvador, porque esa gran reserva que tiene el hospital, el sistema de salud en el hospital de Salvador, que no teníamos antes, es lo que está manteniendo el sistema de salud sin colapsar, en el momento más alto de la pandemia, yo no sé si este es el momento más alto que vamos a llegar, no sé si estamos en el pico, pero es el momento más alto que hemos tenido de definición, nunca habíamos tenido varios días seguidos de 400 contagios, yo recuerdo cuando habían días que reportábamos 6 contagios, 8 contagios diarios, y ahorita estamos reportando 400 y pico de contagios diarios, y ojo, esos 400 contagios son los que el gobierno logra captar, evidentemente aquí, en China, y en cualquier otro país del mundo, hay muchos más contagios que el gobierno, por lógica, no logra captar en sus pruebas, y habrá muchísimos más contagios que el gobierno no logra captar, pero lo que logramos captar ahorita es 100 veces más que lo que captábamos antes cuando reportábamos 4 o 5 contagios diarios. Ok, presidente, hay una foto que curgó Canal 12 de los centros de atención para COVID que ha publicado Costa Rica, pero no se la voy a poner ni se la voy a preguntar por las relaciones diplomáticas, vea que se puede molestar Costa Rica, pero yo veo unas fotos ahí en unos gimnasios, pero bueno, vamos a irnos mejor a la encuesta que salió el día de ahora. Le voy a poner, presidente, dos fotos a la par, una de la encuesta de enero y la otra de la encuesta de hoy, de julio. Este, me ayuda por favor con la foto número 8, por favor, niño, niño. Este niño, niño, me ha salido igual al que le pone las diapositivas a usted, presidente. Me pone una y yo le pido otra, pero hoy no se equivocó, hoy la puso bien. Este, fíjese que ahí veo yo que en enero, la encuesta de enero de la Mitoki fue de popularidad, porque no estaba todavía lo de COVID, ¿verdad? No de popularidad, claro, igual que la de ahora, solo que la de ahora es en el contexto del COVID, pero ambas son de popularidad. Puedo ver yo que en enero usted tenía el 81% presidente de El Salvador, segundo lugar el presidente de México con el 58%, tercer lugar Alberto Fernández de Argentina que acababa de ganar, tenía toda la popularidad alta del mundo porque acababa de ganar, cuarto lugar Alejandro Yamatey también acababa de ganar en Guatemala y tenía el 56% y en quinto lugar estaba Martín Vizcarra de Perú con un 55%, pero en la encuesta de ahora de julio veo que usted en vez de bajar subió tres puntos, pero los presidentes que quedaron con usted en los primeros cinco lugares en la encuesta en enero solo logró sobrevivir uno Martín Vizcarra de Perú que subió 10 puntos porque estaba Martín Vizcarra en 55% en enero y ahora en julio está con un 65% quizás ha tenido un buen manejo de la pandemia hay un error en la gráfica porque en una gráfica que tenés si de acuerdo a mi dato que se no cambia pero cambia sube tres puntos en el otro pero hay una diferencia y es que en la gráfica de la izquierda si ves arriba dice top 5 ranking mandatario de América y en la gráfica de la derecha dice top 5 mandatario del mundo entonces por eso es que si ves a la izquierda solo salimos de América tu servidor Andrés Manuel López Obrador y no me digo yo por los burros por delante sino porque está el número uno pero tu servidor Andrés Manuel López Obrador Alberto Fernández Alejandro Yamatei Martín Vizcarra y en el lado derecho tenerlos del mundo que si bien está Martín Vizcarra es porque Martín Vizcarra es el número 4 del mundo y tendrá una posición privilegiada en América que como no la tengo a la mano no te la sabría decir pero si salió bien evaluado tanto en América como en el mundo pero por eso ves esa diferencia de los otros de los personajes aunque unos si subieron y otros han bajado mucho por ejemplo el de Argentina ha subido de popularidad otros han bajado Andrés Manuel por ejemplo ha bajado de popularidad a pesar que siempre se mantiene muy popular a pesar de tener ya bastante tiempo en el cargo ok presidente pero usted en vez de bajar ha subido 3 puntos si si eso es bien importante Willy siempre cuando uno compara algo uno tiene que como dicen hay que comparar en buen salvadoreño hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas muchas veces la gente comete el error de comparar peras con manzanas o manzanas con duraznos y a que me refiero con eso a que una encuesta se tiene que comparar así como tú lo has hecho a excepción del error del muchacho de la gráfica como me pasa a mí casi siempre a las cadenas nacionales la 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 tuve comparado peras con peras es decir la encuesta de Metovsky del ranking mundial de enero nos da 81% y la encuesta de Metovsky del ranking mundial de julio nos da 84% es decir que no solo gracias a Dios porque a Dios siempre la gloria y él sabe a donde nos pone gracias a Dios conservamos el primer lugar en el ranking de presidentes del mundo sino que hemos subido 3 puntos en relación a la misma casa encuestadora de enero es decir que en estos 6 meses en lugar de bajar subimos 3 puntos ¿por qué te digo que hay que comparar peras con peras? porque por ejemplo en la encuesta de la prensa gráfica subimos de 85% que sacamos en la encuesta anterior de la prensa gráfica a 92% que sacamos en la última de la prensa gráfica y en esquiva le crea mucho a la prensa gráfica pero subimos 7 puntos comparando manzanas con manzanas es decir prensa gráfica con prensa gráfica al igual cuando se compara la Gallup con la Cid Gallup o se compara el ranking mundial de Mitowski con el ranking mundial de Mitowski lo digo porque hay gente que dice ah pero 84 bajó si antes tenía 90 no tenía 90 en Cid Gallup en Mitowski tenía 81 y en el ranking mundial y en el ranking mundial de Mitowski que tenía 81 ahora tiene 84 o sea ha subido 3 puntos como tú bien lo dijiste en el ranking mundial de Mitowski si queremos comparar la evolución en otras encuestas pues se compara con la otra encuesta con la misma casa encuestadora es decir Gallup con Gallup Mitowski con Mitowski cada casa encuestadora con su propia casa encuestadora en la encuesta anterior y lo que si hemos visto en todas las encuestas que se han publicado bueno las que tienen cierta credibilidad como esta que es una encuesta mundial pues quien no conoce Mitowski en el mundo o Gallup en el mundo o incluso encuestas opositoras como el caso de la prensa gráfica que evidentemente no somos amigos en todas las encuestas tú ves que la penúltima tenía menos puntos que la última es decir que la gente si ve bien o ha visto bien el manejo que hemos tenido desde la pandemia porque es el tema no es el único tema pero es el tema más importante ahorita y pues si hubiera si la gente percibiera un mal manejo dentro de lo humanamente posible porque evidentemente la gente ve que nos han quitado herramientas la gente ve que no pues obviamente no somos dioses para tener poder de nivelaritas mágicas pero hemos hecho lo humanamente posible e incluso mucho mejor no solo que países de la región y países de Latinoamérica sino incluso países del mundo en un sistema de salud que tú bien sabes que nos lo heredaron cayéndose totalmente las paredes literalmente cayéndose la gente durmiendo en el piso sin pandemia en el tiempo de la FOMLN la gente dormía en los hospitales en el suelo en los pasillos sin pandemia no había medicamentos sin pandemia no había se estaban cayendo las paredes sin pandemia y ahora con pandemia tener hospitales nuevos remodelados tener inversión nunca antes vista en salud se ha mejorado prácticamente todo y como dijo alguien es como construir es como reconstruir el avión pero en pleno vuelo pues porque no es que nos dijeron miren va a venir una pandemia prepárense nadie estaba preparado en el mundo en medio de la pandemia te toca estar construyendo y es difícil pero yo creo que la población ve el esfuerzo de todo el equipo que al final somos seres humanos y pues no somos no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer y ningún equipo de ser humano va a ser perfecto jamás pero la gente se ha dado cuenta de lo que hemos estado haciendo y por eso dan esta aprobación que al final es gracias a Dios y a la población presidente yo cuando escuché que iba que Mitowski iba a publicar una encuesta yo tuve mis dudas que que fuera a subir yo más estaba seguro que iba a salir unos 4 o 5 puntos menos y le voy a explicar por qué porque es el único presidente de Latinoamérica sin poderes especiales para poder enfrentar una pandemia y ahí todos los presidentes han decretado toques de queda ley marcial estado de sitio cuarentena estricta bueno han decretado lo que se les ha dado la gana y no han tenido una asamblea que le han dicho no presidente aquí quien manda y quien gobierna somos nosotros los diputados no usted entonces para mí con esas trabas que usted ha tenido que no que para mí le han quitado los poderes porque a Mauricio Funes yo le vi esos poderes a Paco Flores yo le vi esos poderes que él podía decretar estado de emergencia y todo eso con la única diferencia que se perdían las ayudas pero el hombre tenía los poderes Funes los tenía solo ya en su periodo es que cambiaron la constitución que ya los poderes ya no los puede tener el presidente para manejar una pandemia Sí si tú ves el caso de por ejemplo el caso de Costa Rica ¿por qué te pongo el caso de Costa Rica? porque Costa Rica es una democracia muy avanzada en términos centroamericanos pues obviamente habrá democracia más avanzada en el mundo pero Costa Rica es una democracia muy avanzada nadie puede acusar que Costa Rica tiene una dictadura ni nada por el estilo pues sería absurdo Costa Rica es una democracia muy muy avanzada en comparación nuestra y sin embargo Costa Rica está en cuarentena absoluta en todo el CAM que le llaman ellos que es el equivalente a nuestro AMS que es el área metropolitana del área metropolitana el gran área metropolitana del CAM que le llaman ellos que es básicamente el área metropolitana de San José están en total cuarentena solo dejan salir para comprar comida y farmacia ni siquiera como nosotros en esta cuarentena que tuvimos cuando teníamos poderes para hacerla que era farmacia comida y bancos en Costa Rica ni siquiera te dejan ir al banco y allá no hay que ir a preguntar de la asamblea ni nada ni siquiera el presidente lo anuncia lo anuncia el ministro de salud y sale el ministro de salud y dice miren de ahora en adelante van a salir los carros placas tal y tal o los carros placas tal y cual y al final y así funciona y nadie cuestiona porque la constitución de Costa Rica al igual que la de El Salvador y el código de salud de Costa Rica al igual que el de El Salvador dice que el ministro de salud tiene todas las facultades para hacer lo que él cree él considere necesario para detener una pandemia y el que él considere necesario incluye placas DUIs salidas horarios no pueden salir después de tal hora el fin de semana está cerrado etcétera y si tú ves las primeras cadenas eran buenos se suspende tal y tal se hace tal y tal se ordena tal y tal se quita tal y tal suspendimos por tres meses los cobros de luz agua, teléfono, internet etcétera y la gente la gente en el mundo dice bueno somos el único país del mundo que lo hizo incluso la gente decía en otros países que envidia que nuestro país no se hizo que en ningún país quitaron los cobros de cable, internet luz, agua, teléfono y porque teníamos el poder para hacerlo y teníamos el poder pudimos haber hecho más tiempo y se nos hubieran dejado los poderes lastimosamente la asamblea y el salario constitucional se encargaron de quitarle prácticamente dejar a la presidencia como yo lo dije en una conferencia de prensa como una especie de administrador de hospitales es decir no tienen poderes ni siquiera para decomisar un carro en la calle pero encárguense de los hospitales y vean como salvan a la gente entonces nosotros dijimos bueno nos toca hacer lo que nos toca hacer y nos hemos puesto a remodelar la red a tratar de de curar a los enfermos a darle consejos a la gente pero si tú ves las cifras de cuando el gobierno tenía el control de la pandemia y tú ves las cifras cuando la sala de los constitucionales le dio a la asamblea legislativa el poder de la pandemia ahí ves inmediatamente como se disparó la curva de algo que estaba totalmente controlado a algo que se volvió totalmente descontrolado y yo me pongo a pensar más allá de quién tiene el poder o no porque el poder es efímero y al final de cuentas solo sirve para servir o sea si lo vas a ocupar para servir yo me pongo a pensar cuánta gente que falleció se pudo haber salvado es decir cuánta gente ahorita estuviera con nosotros y yo se lo dije en una cadena antes de que tuviéramos los primeros muertos antes de que tuviéramos el primer muerto yo se lo dije piense cuánto pagaría usted por regresar a cualquier ser querido todos hemos perdido un ser querido creo yo es muy raro alguien que me haya perdido un ser querido todos los que hemos perdido un ser querido cuánto pagaríamos por traerlo de regreso o sea si a mí me dijeran mi padre por ejemplo si a mí me dijeran cuánto darían por traer a tu papá de regreso yo llévese todo lo que tengo no importa mi casa mi casa llévese lo que quieran no me importa por tenerlo de regreso un mes entonces digo yo cuánto la gente por qué por qué no vimos eso cuando pudimos teníamos controlado el virus no es que lo teníamos controlado habíamos ganado la batalla pero los contagios eran mínimos los fallecidos eran mínimos esto se disparó y al final ha muerto gente de todos los bandos ha muerto gente de ARENA del FMLN de Nuevas Ideas de Gana de ningún partido de gente apolítica han muerto jóvenes viejos han muerto hombres han muerto mujeres han muerto gente gente que está en primera línea gente que no está en primera línea han muerto doctores y sus pacientes es decir bueno gente que atacaba la cuarentena han muerto familiares de ellos han muerto gente que atacaba la cuarentena está muerta ahora yo me pongo a pensar y qué tal si en lugar de atacar la cuarentena hubiéramos hecho lo que bueno estaba leyendo un reportaje de Nueva Zelanda un éxito uno de los pocos países del mundo que tenía éxito porque ni en los mejores países ni en las mayores potencias mundiales han tenido éxito pero Nueva Zelanda es un país relativamente pequeño son islas así que es más fácil pues controlar una isla ingresos etcétera no hay puntos ciegos pero una de las claves del éxito de Nueva Zelanda no fueron las medidas y las medidas de Nueva Zelanda son iguales o todavía más suaves que las que tomamos nosotros lo que sucede es que Nueva Zelanda toda la población hizo lo que el gobierno dijo el gobierno dijo vamos a hacer una cuarentena estricta de 28 días que es dos ciclos del virus 28 días y todo el país enterito 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 pero tú no veías ni una venta de nada todo el país se encerró por 28 días y no era que tengo hambre que no voy a tener que comer que no sé cómo voy a hacer para comprar yo estaba leyendo a alguien y escribió en internet muy interesante que decía qué pasaría si ahorita hubiera una guerra allá afuera y empezaron a oír bombas y balaceras y todo qué haría la gente la gente se metiera en la casa nadie estaría preguntando mire cómo voy a hacer para comprar comida te metes a la casa cerras la puerta cerras las ventanas te tiras al suelo y le rogas a Dios que no te vaya a quedar una bomba o un balazo no estás preguntándote qué va a pasar con tu negocio qué va a pasar con tu trabajo que si vas a vender que si vas a ganar este año que cómo te va a ir en el balance que si le dejas la tarjeta de crédito que si cuánto cuánto cómo voy a hacer para comprar comida mañana que si me van a acabar los frijoles entre días que tengo que pagar el refri el acurazado nadie está pensando en eso la gente está oyendo los balazos y todos se encierran nadie está preguntando y mi derecho a salir y mi derecho humano a salir yo tengo derecho a salir a que me maten claro pero nadie está pensando en eso la gente se encierra porque hay un peligro afuera lastimosamente aquí lo hicimos un momento logramos mantener los números bajo control fuimos un ejemplo a nivel mundial pero ya se rompió y ahora lastimosamente ya no es de estar pidiendo yo ya me cansé ya no ya si tú vayas ni la pido la cuarentena estricta porque no va a pasar no va a suceder así que nosotros estamos optando el gobierno está optando por aconsejar a la población de que no hay medidas nacionales a que tome sus propias medidas personales la mascarilla lavarse las manos el distanciamiento social el alcohol gel si vas a toser toser en el lado contrario del codo etcétera y tratar de hacer una apertura de la economía gradual despacio que la gente entienda de que si hay molestia yo sé que lo mejor sería tronar los dedos que desaparezca el virus y volver a nuestra vida normal pero lastimosamente que tú crees que un presidente va a querer que pase esto en su primer año de gobierno no y además que entre más días que la economía está amenazada en el primer año de gobierno claro que no pero todos tenemos que hacer un sacrificio por nuestra no por mi ni por el gobierno ni por ti sino por nuestras familias que nuestras familias estén bien y al final todos lo vamos a levantar pero levantémoslo con la familia completa no lo levantemos con el sufrimiento de haber perdido un familiar ante esta enfermedad que para algunos pasa asintomática a otros pasa con síntomas leves a otros pasa con síntomas moderados pero a otros se los lleva a otros se los lleva y entonces nosotros tenemos que priorizar la vida y ahora que tenemos que estamos poquito a poquito así con un gran cuidado reactivando la economía para que no se nos disparen los casos más de lo que que lo dispara el exceso el perdón la falta de medidas así abriendo la economía poquito a poquito con un gran cuidado para que no se nos destruya la economía que también pudiera generar problemas a futuro pero tomando en cuenta que lo principal no para el gobierno lo principal para nosotros como seres humanos son nuestros seres queridos eso es lo principal nosotros trabajamos para ellos nosotros trabajamos uno trabaja para sus hijos uno trabaja para sus seres queridos uno trabaja es decir nosotros trabajamos para ¿de qué sirve tener comida si no hay nadie que se la coma? o sea es decir nosotros trabajamos para los seres vivos pues nosotros de nada sirve una economía de muertos entonces yo decir que nosotros estamos hemos aparentemente ya estamos cansados de seguir pidiendo algo que aparentemente los diputados no van a dar y entonces hemos optado por ir poco a poco desarrollando la economía tratando de que la curva baje estamos haciendo un análisis de clúster para ver si la curva empieza a bajar en algún momento como bajó en España como bajó en Italia como bajó en Nueva York en algún momento la curva tiene que empezar a bajar y empezar a ver la economía poco a poco van a ver vamos a tener que hacer todos un poquito de sacrificio todos vamos a perder un poco pero si al final logramos salir adelante el salvador de la serie va adelante de otras cosas más graves seguimos adelante de 30 años de saqueo dos años de guerra civil yo soy seguro que vamos a seguir adelante una pandemia ojo que no es una pandemia que ha atacado el salvador ay que mala suerte tenemos no una pandemia valga la redundancia porque pandemia significa epidemia mundial es una una epidemia que ha atacado al mundo y la langosta nosotros de hecho no tenemos no somos ni siquiera los países más golpeados somos de los países menos golpeados en la región menos golpeados en Latinoamérica y menos golpeados en el mundo gracias a Dios a pesar de que hemos sido golpeados hemos sido menos golpeados que países con mejores sistemas de salud países que son potencias mundiales hemos sido menos golpeados entonces mantengamos el golpe al mínimo que los muertos sean los mínimos que los infectados sean los mínimos que el costo humano sea el mínimo y en un cuarto lugar que el costo económico sea el mínimo para nuestro país y que podamos salir adelante lo más rápido posible pero una de las cosas que creo que todos debemos de estar conscientes es de que saquemos a esa clase política a poder ir de la asamblea legislativa que no ha hecho nada más que bloquear las medidas para el pueblo salveño bloquear los recursos ahora estamos a punto de perder un préstamo de 250 millones de dólares del BID porque los diputados no tienen 6 meses sin aprobarlo desde que empezó la pandemia el BID nos ofreció 250 millones no lo aprueban y el BID dijo si no lo aprueban esta semana vamos a darle los recursos a otro país porque no pueden esperarnos toda la vida ellos atienden a toda América entonces necesitamos definitivamente una asamblea consciente no es que le diga todo así al presidente pero por lo menos una asamblea consciente de que lo que es bueno para el pueblo es bueno para el pueblo sin importar colores políticos bueno le voy a poner una publicación que hizo Milena Mayorga presidente precisamente hablando de esos 250 millones de dólares la foto 6 niño niño y ella dice que como es posible que se vayan de vacaciones de agosto y a vacaciones de los diputados y está a punto de perderse 250 millones que se los pueden dar a otro país la foto 6 ni un niño dice así mire presidente dice Milena Mayorga irrazonable dice que nos vayamos los diputados a vacacionar y no aprobar el préstamo de 250 millones para responder a la emergencia del COVID y que se pierda ese crédito precisamente Milena publicó eso hoy presidente y fíjate una cosa interesante excelente lo que dijo la diputada Milena Mayorga de las pocas diputadas buenas que tenemos otro diputado bueno Feliza otro diputado bueno varios diputados buenos en la asamblea pero son la minoría pues por eso no logramos hacer una mayoría pero tú tenés lo que dice Milena tú sabes que aquí hay dos tipos de financiamiento este financiamiento que te hace esto en Nueva York que es el financiamiento caro pues porque los mercados internacionales lo que quieren es ganar dinero ellos no quieren ayudarte ellos te prestan para ganar dinero así como la tarjeta de crédito el banco no te presta porque le caiga bien te presta porque te quiere sacar dinero pues legalmente pero se quiere sacar dinero entonces así son los mercados los mercados legalmente te quieren sacar dinero y está bien así funciona el sistema pero están los multilaterales como el BID como el Banco Mundial como el BESI ellos no son bancos con dueños los dueños son los países es decir nosotros somos accionistas del BID nosotros somos accionistas del BESI nosotros somos accionistas del Banco Mundial entre más grande el banco más pequeño nuestro porcentaje por supuesto pero el punto es que estos bancos fueron creados para asistir a las naciones entonces cuando tú tienes un problema o en este caso cuando el mundo tiene un problema el BID dice bueno vamos a poner tantos miles de millones de dólares para ayudar al mundo y le vamos a asignar tantos millones a Costa Rica le vamos a asignar tantos millones a Guatemala le vamos a asignar tantos millones a México que es mucho más porque es más grande le vamos a asignar tantos millones a Argentina le vamos a asignar tantos millones a Brasil y le vamos a asignar tantos millones a Panamá y le vamos a asignar tantos millones a El Salvador, entonces a El Salvador el BID le asignó 250 millones de dólares que son créditos blandos, al 2%, al 1.5% de interés anual o sea, no es ni la inflación prácticamente te regalan el dinero porque la inflación se come el interés son créditos a diferencia de los que te vas al mercado que te prestan al 9% son préstamos del 1 o 1.5% 1.5% no 1.5%, 1.5% entonces son créditos especiales de ayuda y a 20, 30 años como te digo, la inflación se lo come al final terminan, no pierden el dinero nominalmente no lo pierden pero en la práctica sí y el dinero está a punto de que el país no lo reciba y ese dinero va directamente a los hospitales a los equipos de protección para los médicos a los bonos a los medicamentos que requieran los pacientes a seguir remodelando los hospitales y también le va el 30% a los alcaldes los diputados se quieren ir de vacaciones o sea, ni siquiera lo quieren discutir o dar los motivos por los cuales no quieren dar los votos sino que no, se van a ir de vacaciones yo siento eso es un cinismo es decir esa es la definición de sinvergüenza es no tener vergüenza no le da vergüenza nada o sea, no le da vergüenza que aquí estamos en tu programa que lo ven muchísima gente y estamos hablando de ellos estamos exponiendo lo que están haciendo que se quieren ir de vacaciones en lugar de discutir este dinero para el pueblo salvadoreño discutirlo ni siquiera probar discutirlo y no les importa entonces esa es la definición de sinvergüenza y a gente a veces se molesta que porque yo les digo sinvergüenza pero que esa es la definición es no tener vergüenza y a mí me parecería de verdad quisiera que no fuera así pero a mí me parecería que ya no tienen ninguna vergüenza y ya no les importa lo que le digan ya están como curtidos pues ya qué más les van a decir si les han dicho de todo y entonces hacen ese tipo de cosas que sinceramente me dejan me dejan asustado pues pero bueno esa es la esa es la asamblea que tenemos y es el gran reto que el pueblo es porque ojo yo voy a votar en las elecciones pero el voto del presidente ¿sabes cuánto vale? en las en el tribunal sí un voto y el voto de la niña madre que vende tomates en la esquina ¿sabes cuánto vale? un voto un voto entonces el voto de la niña madre vale igual que el mío que no es que yo soy el presidente y no, no un voto vale cada uno y y bueno al final va a ser el pueblo salvador y todos damos un voto yo voy a dar el mío mi esposa Gabriela va a dar el de ella mi hija Leila no puede votar hasta que tenga 18 años primero Dios tú vas a dar tu voto Romeo va a dar su voto la gente que está viendo va a dar su voto y cada quien va a dar la gente que no está viendo va a dar su voto y cada quien va a dar un voto y al final la asamblea se va a configurar de acuerdo a esos votos que los arqueños van a dar y vamos a tener la asamblea que nos merecemos no porque alguien nos castiga o nos premia sino porque simplemente nosotros somos los que la vamos a escoger bueno presidente para cerrar ya la participación algún mensaje que le quiera mandar a la nación así tipo Nueva Zelanda que que la gente se cuida solo y obedece lo que dice el presidente yo creo que nosotros ya estamos en una etapa en donde la economía ya está bastante abierta una por decreto y otra porque simplemente ya se abrió por lo que sea por necesidad por la falta de medidas por la falta de leyes por la falta de 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 comprensaciones económicas que se pudieron haber hecho tener una asamblea en pro del pueblo etcétera mucha de la economía ya está abierta hay mucha economía informal abierta hay economía formal que ya está abierta hay mucho comercio que ya está abierto entonces yo creo que entramos en una etapa en donde el cuidado personal impacta más que las medidas nacionales porque ya una medida nacional que ya no existe o que no o que o que existió hace tres meses pero ya no pues obviamente no va a tener ningún impacto pero si tiene mucho impacto el cuidado personal usar mascarilla el distanciamiento social si hay alguien que está a tres metros tuyo no te puede contagiar de COVID aunque no tengas mascarilla ¿ahí estás para qué le pongo la mascarilla? bueno, es como el carro tiene freno pero también tiene cinturón de seguridad no es que ¿para qué va a tener cinturón de seguridad si ahí tiene freno? son las dos cosas sumadas te dan más seguridad entonces igual la mascarilla te da seguridad hay gente que dice las mascarillas de tela no sirven o las mascarillas tal vez no sirven no es cierto todas las mascarillas sirven obviamente las mejores son esas que tienes ahí en la mesa que dicen que hay en el 95 o la N95 y las estoy dando baratas las que no tienen el tamaño del virus del coronavirus entonces no pueden entrar en el poro de esa mascarilla esa es la más efectiva digamos pero cualquier mascarilla sirve hasta un pedazo de tela un pedazo de camisa ¿por qué? porque la mayoría de virus no va flotando solo en el aire sino que generalmente la gente te lo contagia cuando uno habla uno lanza unas pequeñas se llaman gotículas que son micro gotas de agua que uno lanza como saliva esas gotículas de saliva llevan miles de virus cada gota entonces si bien el virus es más pequeño que el poro de la tela o que el poro de una mascarilla que no es N95 generalmente las gotas se quedan pegadas en la mascarilla del emisor del que está hablando entonces si el que está hablando tiene una mascarilla de tela las gotas se van a quedar pegadas en la mascarilla de él y no van a salir volando como salieran volando si no tuvieran mascarilla luego si la persona de enfrente tiene otra mascarilla pues las pocas gotas que pudieran llegar pudieran quedarse pegadas en su mascarilla aunque sea de tela claro si es una mascarilla en el 95 pues entonces ya no entra ni el virus ni aunque le llegue directo por eso es la que usan en los hospitales o es la que usa alguien que quiere protegerse más pero si no tienen el dinero para comprar una mascarilla de ese tipo pues aunque sea use una mascarilla de cualquier tipo haga una si puede coser o no puede coser pues tal vez pueda coser su mamá o la vecina que le hagan una mascarilla use la mascarilla mantenga una distancia lo más posible del resto de la gente no salga si no es necesario salir una cosa es salir porque tengo que conseguir el sustento de mi familia y otra cosa es porque quiero una fiesta son dos cosas distintas no salga si no es necesario salir por su bien al Ecuador no le conviene que salga que gaste que compre cerveza que pague IVA y que pague impuestos pues a nosotros nos conviene que usted salga y gaste pero a usted no le conviene salir a usted le conviene quedar en su casa cuidándose aunque produzca menos ingresos para el gobierno no importa no nos importa preferimos no tener dinero pero tenerlo usted sano en lugar de tener las arcas llenas de dinero y tener la gente muriendo en las calles cuidémonos poco a poco la economía se está abriendo se va a tener que seguir abriendo si se está abriendo el agro está abierto la construcción está abierta el comercio mucho del comercio está abierto los restaurantes están cerrados pero hay servicios de domicilio hay para llevar es decir poco a poco la economía se va abriendo con cuidado y si nosotros nosotros tenemos cuidado y es posible que empecemos pronto si Dios quiere yo le pido a Dios y estoy seguro que Dios va a escuchar no la oración sino la oración de muchísimos salvadoreños estoy seguro que esa curva va a empezar a bajar y el virus pronto va a ser una cosa un mal recuerdo del pasado y una lección para nosotros de que podemos superar las cosas y hacemos lo que debemos de hacer y como dice la Biblia no sé qué tan creyente sostuvo pero como dice la Biblia el sabio ve el mal y se aparta si sabemos que está el mal apartémonos del mal y tratemos de ser lo más sabio posible y al final le va a ir mejor a nuestro país y le va a ir mejor incluso a nosotros económicamente incluso porque como lo dije hace un rato una economía de muertos no sirve la economía es de vivos y necesitamos tener la gente viva la familia completa la gente feliz y para eso necesitamos estar tranquilos sanos y pues ya habrá tiempo para reconstruir la economía y vamos a trabajar todo en pro de eso pero primero es la vida humana siempre bueno presidente le agradezco mucho su llamada yo no me robé tanto del programa pero me lo robé con permiso no como los areneros que se roban las cosas y no las devuelven no pues si a mi me gustara que me dijera porque fíjese que aquí estaba viendo yo que arena está feliz publicando que 10 mil personas bajaron la aplicación para votar y solo Norman Quijano tiene 13 mil 168 ahí como que como que no cuadra si dice que 40 mil personas votaron dice pero solo 10 mil bajaron la aplicación no sé como hicieron los otros 30 mil pero bueno yo creo que al final ellos quedan en sus elecciones internas y que lo importante es que al final la población escoja lo mejor para el país y lo bueno ahora es que tienes rostros imagínate que nosotros Gana va a presentar 84 rostros Nueva Idea va a presentar 84 rostros el CD va a presentar 84 rostros los 3 partidos son partidos que apoyan en las cosas importantes al gobierno ahí tenés vamos a hacer un cálculo rápido 340 352 rostros a escoger en todo el país depende del departamento en San Salvador son 24 más 24 más 24 son 72 en San Miguel son 7 ¿verdad? 6 en San Miguel vas a tener 18 rostros para escoger 6 de Nuevas Ideas 6 de Gana 6 del CD ¿me cae mal fulano? no voten por fulano ¿me cae mal fulano? pues no vote por fulana pero votemos por personas que nos caigan bien que nos den buena espina pero que sepamos de que van a trabajar en pro del país de la mano del gobierno no en personas que sabemos que van a ir a bloquear al gobierno es decir ahora tenemos ese gran abanico que hasta confunde mucha gente pero por lo menos tiene la ventaja que si no te gusta alguien puede votar por el otro pero no tenés la obligación de ir a marcar la cara de alguien que ya nos demostró que está en contra del pueblo votemos por las personas que van a trabajar de la mano con el gobierno a favor del pueblo que si es de un partido o del otro partido no importa que si es fulano o es fulana no importa que cada quien se sienta mejor pero que sea en su conciencia que sepa que tiene que ser alguien mujer o hombre de un partido o de otro partido de derecha de centro de izquierda o lo que sea pero que va a ser una persona que va a trabajar en pro del pueblo salvadoreño bueno presidente gracias buenas noches y saludo